Pero relaciones peligrosas, mientras que Miranda lucha por su vida y la de su hijo Miranda, por favor reacciona, Miranda Maudicio decide ir tras la mujer que ama ¿Me arreglo en alguna de mis cosas? Si me voy Pero enfrentará el despiadado plan de quienes quieren separarlo de Miranda Tiene que haber algo para que esa mujer pague por lo que hizo Relaciones peligrosas, mañana, 10.9 en Tocorte del Mundo